Tres sentencias, dos participantes, dos van a sentencia al jurado, ya está listo. Y usted también para disfrutar esta noche. ¿Con quién arrancamos, mi querida Karen Schwartz? Hello, Cristian. Un beso para todos desde su casa. Buenas noches. Efectivamente, empezamos con René Pérez. La otra vez no te pude preguntar. Te sacaste el polo y la espalda decía, yo soy tu René. Un hombre tan desatado en el escenario. ¿También es romántico? De todas maneras, pero el romanticismo va por delante. Es un tipo muy romántico. ¿Ese mensaje para quién era? Ese mensaje de todas maneras era para mi Katia. ¿Para tu Katia? De todas maneras. ¿A sorprender ahora nuevamente entonces? Ahora vamos a meterle más a la lírica con el suave. Muy bien, suave, suave. A posición René Pérez. Recordemos a la original. Esta va para ti, Kate Apalma. Canta suave con ustedes. René Pérez de Calle 13. Yo soy René Pérez. Oye, oye, esto va suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 suave. Esto va suave Y eres un poco de casable Pa' ver cómo sabe Aunque no quepa Cométele con pepa Que pura cepa Le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca Pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres Muy bien a las quenepas Aunque no sean de ponte No importa que no sean Ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta Mi elefante como tose Échate pa'l lado Cambia la pose Que quiero escucharte Con diferentes voces Métele champón Que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo Hasta las catorce A ti te gusta montar Y que te monten Te gusta que te lo desembolsen Y te lo embolsen Con tanta crema Pareces un morten Si no quieres que se interen Nos vamos por clave morse Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave ¿Quieres un poco de calzade? Pa' ver como sabe Yo quiero beber agua De ese pozo Chocolatoso Embriagarme con tu caldo de oso Hasta ver borroso No importa si estás alado O estás oso Porque estoy monchoso Atea, diabólica O católica No importa Todas gritan igual Como sinfónica Quiero soplar Almonica Pa' que trague vitamina Supersónica Le meto turbo Con los dedos pulgo Ambidiestro A los derechos Y a los zurdos Mija Usted elija Lengua por la vejiga O por la verija Quítale el candado A tu rendija Que tú sabes Que tú eres palta Y tú no eres fija Así que no me exija Vamos a echarle masilla A tu pasija Y después pasarle lija Tengo la pija Mirando pa' tu balsa Ella te calza Aunque este te calza Vamos a echarte salsa No te hagas derrogar No seas falsa Avanza Ponte mansa Esto es carnicería Jalo Camboya Vamos a sudar Mucha salsa Soya Hasta oler a cebolla Aquí llegó tu caballo de Troya A calentar la olla Chúmate una polla Pa' que flote Sin usar una boya Llegó el que se enrolla Y se desenrolla El ingeniero del sexo Y que el de Troya El señor Sosa El que te alegra la noche Y que cierra cualquier episodio Con broche de oro El que te pone los cuernos de toro Más vaquero que el Marlboro Ahora vámonos pa'l coro Esto va suave Sabe bien suave Suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave 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 Sup Su, 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 suave, 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 su, su, suave. Y sube la temperatura con esta canción René Pérez de Calle 13. Felicitaciones chicos, muy bien René Pérez, automáticamente terminada o terminado. Yo soy arranca las mil y una noches. Vengan por acá mi querido René Pérez, vamos a ver si convenció con ese suave a Katia Palma. Tú no eres farmán, tú no eres la fija. Adelante, 30 segundos, ahora. Más que convencida, me encantó Nicolás, en verdad. Cada día estás mejor. Creo que el personaje va para ti. Por ahí escéritamente que sueldes un poquito más, que lo manejes con más naturalidad al personaje. No quedarte tan rígido por momentos, pero por el resto bien la voz, el timbre. Súper Nicolás. Bien, le gustó. Ricardo, se le pidió mirada y sí, ha estado mirada. Ha conseguido el tema de la mirada, eso por ahí está bien. Ahora falta el siguiente paso. Una vez que tiene la mirada, tenemos que creerle lo que está diciendo. Que no parecen palabras de René Pérez, que parezcan palabras de usted aquí en el escenario. Que de verdad esté convencido. Este cantante tiene rollo, tiene algo que decir. Usted también tiene que decir lo mismo y tenemos que creerle. Mirada con Silvia se cansó un poco al final. Todavía me pusieron la alarma. Perfecto. Mari quiere decir algo breve, breve. A mí también me gustó muchísimo y quiero decirles rapidito algo. Me están escribiendo mucho por Twitter y por Facebook. La gente de Japón, sí voy a estar este 4 en Tokio. Y el 6. Listo. Es turno de Nicola Divari. Estoy un poco preocupada porque la última vez tuvieron algunos problemas con la letra. Espero que esta vez no pase. Bueno, intentaré hacer lo mejor de mí. ¿Cómo que va a intentar? Vamos para adelante. Vamos a hacerlo lo mejor de mí. ¿Preparado? Preparado. Como se ve a posición Nicola Divari. Recordemos al original. Tranquilo, tranquilo. Gente, atención. Hoy en La Noche es Mía. Milet Figueroa reaparece y jura que los responsables la pagarán caro. Además, Paloma Fiusa resguardada por la policía. Abandona a Jenko del Río por supuesta violencia familiar. No se pierdan hoy a las 12. La Noche es Mía. ¡Chao! ¡Chao! ¡Miao! ¡Chao! Ok. La competencia continúa. El tema es Rosa Canta. El gran Nicola Divari. ¡Chao! Yo soy Nicola Divari. Rosa. Rosa. Como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa. La flor en tu nombre, el calor, la vida son como tú. Rosa. Como un romance que escribió la dama que le conoció. Color del tiempo y la nostalgia, de antiguas tierras, de la magia. El amor, tu nombre y el color siempre tú. Rosa. Como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa. La flor en tu nombre, el color, la vida son como tú. Rosa. Cantar solo para progresirte, hola, cómo estás. Pensarte con el pensamiento del color. La flor en tu nombre, el color siempre tú. Rosa. Dona. Casa. projection para por varias veces tu edkotles los italianos caseGS. Libro en tu nombre, el color siempre tú. Rosa. Por favor. Por favor. Rosa. Tocarte con el pensamiento Decir tu nombre a uno cien Desde la estrella que ahora estás mirando tú Rosa del tiempo y la nostalgia Decirte quiero con amor Desde la estrella que ahora estás mirando tú La estrella que ahora estás mirando tú La estrella que ahora estás mirando tú Tal vez arriba No ha sido su mejor noche Pero no pasa nada Todavía puede remediarlo Vamos Luis Alfredo, tal vez arriba Vamos a escuchar el comentario de nuestro jurado Adelante señores, 30 segundos Señor Luis, nuestro Nicola Adivari Usted es uno de los grandes invitadores de esta competencia No sabemos qué es lo que ha pasado Tranquilícese, el cariño del público está aquí con usted Lo único que le puedo decir es que Ya llegó este momento que usted tanto buscó Ya llegó esta oportunidad Hay que meterle mucha más responsabilidad Agarra fuerza para que usted brille Como ha venido brillando Todas estas galas anteriores No sé qué pasó hoy Lo siento muchísimo No sé qué decirle Gracias señores del jurado Luis Alfredo Tiene una familia y un público No me llores, Luis Alfredo Y a un público al cual no puede defraudar A ver ¿Ha sucedido algo? ¿Algo a nivel personal que lo ha complicado esta noche? En realidad Nicola Adivari es un hombre De mucho talento De mucha historia De mucha poesía Y yo soy un hombre muy campechano Y aprenderme la poesía Ha sido muy dura No digo que es difícil Puedo hacerlo Solo que no tuve el tiempo necesario Nada más Luis Escúchame Contrariamente Luis escúchame Contrariamente A lo que de repente Los imitadores O el público puede pensar Nosotros como jurado Estamos De tu lado No estamos aquí Disfrutando Cuando un imitador De repente Tiene un traspié Como tú lo has tenido hoy día En el escenario Nosotros queremos Que te vaya bien El equipo quiere Que todos ustedes Hagan lo mejor posible En el escenario Sé que han estado Me cuentan que han estado Pasando letra contigo Hasta Amparito Jara Ha estado pasando letra contigo En maquillaje Eso Y este apoyo De esta gente Que está aquí contigo Demuestra que tú Te has ganado algo Ya Calma Lo que necesitamos ahora Es que te calmes Porque lo que viene No es más fácil Lo que viene Es más duro Cada día Va a ser más frecuente El día de canto Para ti Cada día vas a tener Que aprenderte canciones Más rápido Esta es la última etapa De la competencia En dos semanas Vas a tener que poner Todo de ti Nosotros creemos Que puedes hacerlo No nos defraudes Estamos seguros De que lo vas a poder hacer Muy bien Luis Alfredo A prenderse todo el respetorio No nos defraude Tiene el talento Vamos ánimo Ánimo Todavía tiene Una sentencia Una eliminación Vamos a ver Que pasa el día de hoy Aposición Luis Alfredo Pero es cierto Lo que dice Ricardo Nosotros queremos Que le vayan bien Ha sido un traspié No ha sido la mejor noche Pero vamos a ver Como termina el programa El día de las pruebas No lo olvides Canta esta noche Para ponerle ritmo A la situación Melao de caña Con ustedes El gran Oscar de León Yo soy Oscar de León Melao de caña 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 Cris de su dulzura Melao de caña Melao de caña Melao de caña Melao de caña Ricos de dulzura Pero más rico el sabor es de la azúcar de Cuba Vuela o de caña, rica su dulzura Vuela o de caña, rica su dulzura Vuela o de caña, rica su dulzura Caliente para mi gente, con este ritmo caliente Vuela o de caña, rica su dulzura Rica, 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 en su dulzura mira que bonito Vuela julia Vuela o de caña, rica su dulzura Vuela o de caña, se te conservarán todita la dentadura Sabroso, como, ay Tiene sabor, tiene sabor Cómo no Ven y pruébalo Cómo no Tiene sabor Señor Ven y pruébalo Vuela o de caña, rica su dulzura Ahora, mira lo que siento Vuela o de caña, rica su dulzura Dice A ti es lo mejor Ya lo sabe Me lavo, me lavo ¡Vamos! Vuela o de caña, rica su dulzura Adelante señores, 30 segundos La verdad, no me ha gustado mucho la presentación, señor Siento que en un esfuerzo de quitarle la caricatura Se ha vuelto muy plano y sin vida Como si este fuera el quinto concierto que hace el día de hoy Y le falta alegría, soltura al cantar y actuar Vida, brillo en la mirada Falta swing Su momento más alegre es cuando sacó a la señora Nelly ahí a bailar Y es porque la señora Nelly nos saca una sonrisa a todos La queremos mucho acá Y ahí sí le vi la chispa y la alegría Queremos que esté alegre en el escenario, señor Y nos traiga esa alegría Hoy día no ha estado esa alegría Muy bien, se acabó el tiempo Muchísimas gracias, señor jurado Vamos a ponerle la alegría de un Oscar de León Dos participantes irán a una sentencia ¿Quién continúa? Karen Schwartz Por aquí me encuentro con Shakira Evidentemente está claro Que ya los nervios Va invadiendo un poco a los participantes Porque la presión es mucho más fuerte Pero tenemos a Merced Ella hace de Shakira Tiene 15 años ¿Era la más revista? Sí, bueno, la verdad es que esto para mí es un gran reto Y voy a dar todo de mí para poder llegarles a mí Explorando día tras día Muy bien, a posición Shakira Pero efectivamente vamos a conocer un poquito más de nuestra participante Hola, mi nombre es Merced Ladoquierela Y tengo 15 años Anteriormente había audicionado para otros concursos Pero no había logrado entrar Como el casting de Yo Soy fue tan cerca a mi casa Mi mamá me convenció para ir a pesar de que me moría de nervios Prácticamente me arrastró hasta la cola Pero estoy muy feliz porque al final valió la pena La persona más importante en mi vida es mi hermanita menor Milene Ella tiene 3 años y pues siempre para conmigo Cuando mi mamá sale a trabajar yo me quedo con ella Y la gente me dice que es igualita a mí Y piensan que es mi hijita El año pasado en mi familia tuvimos muchos problemas económicos Por eso perdí un año escolar Y me puse muy triste porque para mí era muy importante El hecho de sacar buenas notas y estar siempre en los primeros puestos Ahora mis papás están haciendo los trámites Para yo poder continuar mis estudios normales en un colegio no escolarizado En mis últimas presentaciones El jurado me dijo que en la parte de expresión corporal No me parecía mucho a mi artista Eso me puso un poco triste Porque yo pienso que para ellos El hecho de que yo sea tan joven es un obstáculo No planeo parar hasta interpretar a la perfección a esta gran artista Por eso yo soy Shakira Una participante que ha mejorado mucho en cada una de sus presentaciones Esta noche nos canta Gitana con ustedes Shakira Yo soy Shakira Y yo soy una gitana de ciudad Y yo soy una gitana de ciudad Y yo soy una gitana de ciudad Nunca sea una gitana de ciudad Y yo voy a pasar por ese mundo plujal Y yo soy un plujal No brotando para atrás Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar, mis recuerdos son en el mar Lo que tengo pronto, digo lo que pienso, tómame como soy Y va aliviano, mi corazón gitano, que solo tengo de la tira contramano De desamarrarme, de dominarme, que soy quien elige como es mi boca ser Aprovechame que si llega eterno me puedo ir mañana, que soy gitana Que sigo siendo aprendiz, en cada beso que busca la cicatriz Algo pude entre ti, de tanto que tropiezo que siempre vamos a caer Y va aliviano, mi corazón gitano, que solo tengo de la tira contramano De desamarrarme, de dominarme, que soy quien elige como es mi boca ser Aprovechame que si llega eterno me voy mañana, que soy gitana Vamos y vemos que la vida es un goce, es normal que le temas, algo que no conoces Yo quiero verte volar, yo quiero verte volar Y va aliviano, mi corazón gitano, que solo entiendo de la tira contramano De desamarrarme, de dominarme, que soy quien elige como equivocarse Aprovechame que si llega eterno me voy mañana, que soy gitana Que soy gitana Que soy gitana Estaba mucho más tranquila, con la voz correcta, en los movimientos correctos Esta canción te permitía estar un poco más tranquila, igual hay que seguir ensayando Los movimientos para que salgan con más naturalidad Yo al contrario, te vi super nerviosa, sin embargo a nosotros nos regalaste a Shakila la original Felicitaciones No entendí No entendí, escúchame, creo que debemos hacer un gran esfuerzo y a mi me emociona tu crecimiento Creo que tu todavía estas un poco durita en el escenario y tienes que practicar para superar eso Ese va a ser tu tremendo obstáculo, porque de vos estamos muy bien Muy bien, muy buenos comentarios a seguir trabajando de Reina Felicitaciones Que manera de progresar, nos vamos La competencia continúa y se prepara Dalía, recordemos a la original La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mi me importa un bledo La gente me pregunta en la calle y yo la respondo Si quieren ser parte del público de Yo Soy Y separen sus pases en público arroba rayo en la botella punto com O llamar al 977-1982-04 A quien le importa es la canción que esta noche nos regala ¡Talía! Yo Soy ¡Talía! ¡Talía! La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mi me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me gusta, que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Y si la culpa es mía Por no seguir las normas Es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré Y en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Así seguiré A quien le importa lo que yo haga Yo soy así, así seguiré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Mas a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Y así seguiré Muy bien ¡Muy bien! Fuerte el aplauso para Thalia ¿A quien le importa? Muy bien A mí me importan el baile que han hecho Muy bien, Thalia Vamos a escuchar los comentarios Del jurado Desató una fiesta acá detrás de cámaras La gente está como loca Recordando los viejos tiempos Adelante 30 segundos Ahora Maricé, creo que en la parte de las estrofas se te iba un poco la imitación de la voz Pero en el coro lo recuperabas Ah, no sé, una gran presentación, pero me ha abusado, felicitaciones Así es Maricé, hay que tener cuidado con no perder la imitación vocal Que la tienes muy muy clara en las canciones de Talía, sobre todo en las antiguas Hay que sacar ese mismo color de voz, ese mismo tono en las actuales Así que a seguir chambeando Muy bien, Ricardo, creo que opina lo mismo que Mari No, tenemos que por favor agradecer al equipo de baile que ha resultado Al elenco de baile, sí, realmente es el trabajo Extraordinario Impresionante, Talía, mucha suerte esta noche, por favor, vaya a posición Recordemos que hoy es noche de sentencia Se prepara Karen Schwartz, adelante Aquí estamos, Choster, Ricardo Montaner Pero la sorpresa del millón fue que el verdadero, el verdadero Ricardo Montaner Le mandó un saludo, pero muy especial Es más, dijo, tú sí eres Ricardo Montaner Pero ¿cómo reaccionó nuestro Hugo? Vamos a verlo a continuación Yo soy, yo soy, yo soy De verdad que estoy muy sorprendido No esperé que mi ídolo de toda la vida, que es Ricardo Montaner Me felicite por lo que estoy haciendo Para mí es un sueño, un sueño total Y bueno, estoy súper contento, muy emocionado De verdad pensé que era una broma O sea, yo dije, seguramente debe ser otra persona Que se debe estar haciendo pasar por Ricardo Montaner Pero después cuando vi que se trataba del mismo Ricardo Montaner No sé, ese día creo que no almorcé, no cené, no hice nada Me puse a cantar porque sentí que, o sea, estaba tan pero tan emocionado Que me olvidé de todo Creo que esto definitivamente me motiva a seguir Yo sinceramente al principio estaba así un poquito medio desganado No quería seguir en el concurso Más estaba acostumbrado a mi rutina de contador Pero con los halagos de Ricardo Montaner, que es mi ídolo Bueno, estoy dispuesto a seguir dando pelea en el concurso ¡Qué lujo! ¿Qué sentiste en ese momento? Guau, me quería morir, sinceramente No lo podía creer, creo que estaba viviendo un sueño Y bueno, este, o sea, creo que todavía no me lo creo Pero, esta es la parte bonita Sin embargo, Ricardo Montaner, Ricardo Montaner iba a decir Ricardo Morán, en tu última participación, ¿qué criticó? ¿Qué dijo? Vamos a recordar ¡No! Ricardo Ok, como haces esto tan bien, es hora de exigirte más Le invito al público en su casa a ver esta presentación Y bajarle el volumen y poner mute Y solo verlo Y no vamos a ver nada en tu mirada Ninguna comunicación Es una cara de susto la que tienes Y no estás comunicando Tiene que ser completo Lo bien que estás haciendo vocalmente Tenemos que verlo en interpretación actoral y actuación Porque hasta ahora no vemos nada más que eso Y no es un programa de radio Así que, que esté a la altura la actuación del canto Hugo, Ricardo Montaner, claro Cuando bajas el volumen no escuchas Pero escuchas y ves en esta actuación Vamos a ver qué cosa le depara el destino a Ricardo Montaner ¡Ese soy yo! ¡Muy bien, señores! ¡Ahora sí! Llegó el momento Estará a la altura de las circunstancias Canta esta noche ¿A dónde va el amor? Con ustedes Luego de la pausa comercial No se muevan Regresamos con más A quien yo soy Siempre va a Ricardo Montaner Esa fue peor que la mía Esa fue peor que la mía Ahora sí Llegó el momento Canta A dónde va el amor Con ustedes Ricardo Montaner Yo soy Ricardo Montaner En silencio estoy aquí Suavemente Con sueños Me acerco a ti Sin poder decirte Te amo No imaginas Qué difícil es Mirarte así Mientras Acaba nuestra historia En esta noche ruta Y triste No Yo no puedo despertar Ni perderme entre tus manos Como arena Poco a poco Con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Te recorrido en mi memoria Como un fuego viejo Y eterno Te recorrido en mi memoria ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? Te olvidar Y olvidar que te quema la vida Y se duerme Poco a poco Poco a poco Poco a poco Con dolor Que extraño Que extraño Ay Hubo nuestro Ricardo Montaner Hubo, tengo que reconocer el gran trabajo que has hecho esa noche En el tema de movimiento, de desplazamiento al escenario Sé que te cuesta mucho, pero vamos progresando Si eres depurado, 30 segundos, ahora Bueno, aplaudo que hayas hecho caso a la indicación Y que estés saliendo a comunicarte más con el público Eso está bien Creo que estás muy jorobado Tienes que modular el tema de la postura Y no me pasees la vista por la gente Mira a alguien y cántale Porque es la única forma en que el romanticismo va a salir Escoge a alguien del público y cántale Porque si no es una mirada a la... Perdida Exacto O escucha lo que estás cantando, ¿no? Dime a dónde va el amor Y estás con la mirada muy dispersa El cuerpo se te mueve, la mirada se va por otro lado No sabes cómo tener un poco los sentidos Escucha las indicaciones Porque de vos has estado muy bien Pero todo lo otro lo tienes que conseguir también Estás en camino, has mejorado Necesitamos más ¡Felicidades! Hay que engranar, hay que engranar todo eso Muy bien, muy bien Y agradecerle al jurado Señores Mari Carmen Marín Tiene usted la palabra ¿Quién sí es el artista que imita? Sí es Sí es Ricardo Montaner Sigue en competencia Salva el día de eliminación Ricardo Montaner A quien sí salva Quien sí es Sí es Esta noche Salva de la sentencia René Pérez De calle 13 La energía de calle 13 Sigue en la competencia Katia sentencia el primero Quien no es el artista No es hoy el artista Nicola Dibari Nicola Dibari Que haya una sentencia No ha sido su mejor presentación Y él lo sabe Mucha suerte Nicola Vamos con el siguiente Mi querida Mari Carmen Quien sí es El artista Sí es Si es Shakira 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 Sigue en competencia Talía y Oscar de León Por favor acá adelante Ricardo Tiene la última palabra Quien sí es Quien no se ha nombrado Obviamente va a un día De eliminación Junto a Nicola Dibari Adelante Si es esta noche No va A la noche de eliminación Que esta semana Toca el día viernes El día viernes Es la eliminación Si es Esta noche Salva De la sentencia Si es Talía Talía Seca de la competencia Y Oscar de León Junto a Nicola Dibari Van el día viernes A una eliminación Suerte compañeros A prepararse muchísimos Gracias Perú Gracias Jurado Gracias Karen Gracias Cristian Muchas gracias Nos dejamos con las mil y una noche Hasta mañana Chau 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 Chau